Hoy clase de gimnasia en vivo para que puedas seguir desde tu casa. Para ello le vamos a dar la bienvenida una vez más a nuestro profe. ¡Vamos! Y bienvenido a ver cómo va. ¿Cómo va chicos? Muy bien. Hola Sofi. Venimos con Sofi hoy para entrenar. Diez minutitos la propuesta de hoy. ¿Quién no tiene diez minutos para entrenar en casa? Muy poquito tiempo. Solamente traje una mancuerna. Esta mancuerna puede ser reemplazada por cualquier material, como siempre digo. Botellas, lo que sea. El que necesita un poco más de peso puede alquilar una mancuerna. En este caso traemos una mancuerna que pesa 6 kilos. Donde vamos a buscar darle un poquito de intensidad al entrenamiento. Diez minutos exclusivamente de piernas y basado en cuatro ejercicios que vamos a hacer distintos con algunas características diferentes en cada una de estas. Perfecto. Cuando usted quiera, profe. Arranca uno más. Vamos a empezar con Sofi. Si están ahí del otro lado con una mancuerna, una botella o con el propio peso corporal, se suman al entrenamiento y vamos a darle un poquito de intensidad. Primer ejercicio, sentadilla tradicional, convencional. Lo que vamos a buscar, primero vamos a empezar para mostrar el ejercicio de la mancuerna. Vamos a mostrar la sentadilla de costado. Vamos a buscar profundidad máxima, la separación de las piernas, ancho de cadera, un poquitito más. Eso es relativo a cada uno. La puntita de los pies, un poquito hacia afuera. Y ahí vamos a bajar con la cola hacia atrás y tirando todo el peso del cuerpo a los talones, sin caerse. ¿Ok? Vamos, las manos adelante pueden ayudar a mantener el equilibrio. Busco más profundidad, más profundidad. Ahí esa es la profundidad que buscamos. Subimos y le vamos a dar continuidad. ¿Y cuánto vamos a hacer con peso? 20 repeticiones continuas, ¿ok? Sin parar en estas 3 series de 20 repeticiones con esta característica. Vamos a combinar rangos de movimiento. 5 repeticiones profundas, 5 cortitas, 5 profundas, 5 cortitas y arrancamos ahora. ¿Ok? Vamos nomás todos del otro lado. Vamos, Sofi. 5 repeticiones profundas. Tiempo de ejecución controlado. Importante esto. Si vos seguís trabajando. Cuando llegamos arriba, no trabemos la rodilla. Inmediatamente estamos bajando para darle continuidad y que vayamos generando congestión y tensión en el cuádriceps. ¿Ok? Llevamos 5. Ustedes cuenten porque por ahí me he volvido. Cortitas. Rebotes o pulsos, como le decimos normalmente. Finalmente, 5 pulsos y trabajo hacia arriba de vuelta y le doy continuidad. Y no recuperes arriba. Le sigo dando continuidad. Eso. 3. 4. Busco máxima profundidad dentro de la posibilidad de cada uno. 5. Ahí cambió la cara de la Sofi. Creo que del otro lado también. Está cortando. Eso. Bien. 3. 4. 5. Recupere. La próxima la vamos a hacer de frente así, ven la cara. Y que sepan todo de que es totalmente normal. Vale. ¿Cuánto descansamos entre serie y serie? Son 3 series. Ahora vamos a hacer una segunda para que entiendan cómo se debería sentir la rutina. ¿Estamos? 15, 20, 30 segundos y arrancamos con la segunda serie. ¿Cómo te sentiste? Bien, cansada. ¿Qué es lo que sentís? ¿Dónde lo sentís? No, en los glúteos. Bien. Pueden sentirse en los glúteos, pueden sentirse en los cuádriceps. Obviamente depende mucho de cada uno, pero es un ejercicio que predominantemente trabaja cuádriceps y la zona de la cadera. ¿Estamos? Vamos. Segunda serie. Nos preparamos. Si ven que es muy pesado con peso, lo hacen sin peso. Igual pueden sentirlo de frente a la cámara si ven la cara. Perfecto. 3, 2, 1. Arranco. Bien. Profundidad máxima. Estamos. Subo. Le doy continuidad. No trabo la rodilla. Arriba. Así le damos permanente tensión. Un poquitito más arriba nada más. Un poquitito más arriba. Eso. Ahí. 5 repeticiones y empezamos con los pulsos. ¿Ok? Vamos. 1, 2. Ahí los pulsos. 3, 4, 5. Arriba. Y ahí empieza a cambiar el ejercicio en la segunda serie. Ya se empieza a sentir. 2, 3. Bien. 4. Eso. 5. Últimos pulsos. 1, 2, 3, 4, 5. Recupero. Vamos a dejar la serie en dos para pasar a mostrar el segundo ejercicio. Que también la característica principal de este va a ser justamente combinar rangos completos de profundidad máxima con parciales o pulsos como hicimos con la sentadilla. ¿Cuál es el segundo ejercicio? Ya lo conocemos mucho. Es la estocada. ¿Estamos? Vamos a mostrar una estocada. Pie adelantado. El otro pie atrás. Apoyo la punta del pie en el pie de atrás. Y vamos a buscar profundidad máxima. La pierna de atrás tiene que tocar el suelo. La rodilla de adelante tiene que ir hacia el frente. No pasa nada. Yo sé que han escuchado que la rodilla no tiene que pasar la punta del pie. Eso es relativo. Puede pasarla levamente. No tiene que ser exagerado. Y vamos a subir arriba de nuevo. Y le vamos a dar continuidad. Hasta que la rodilla quede semi-extendida. Vamos semi-flexionada. Vamos bajo. Le damos continuidad. Eso. ¿Cuántas repeticiones? Recupera. ¿Cuántas repeticiones? Exactamente lo mismo. 20 repeticiones con cada pierna. Combinando rangos largos con rangos cortos. Le damos la primera sin peso. La segunda le ponemos peso. Dale. Vamos. 3, 2, 1. 5 largas. 1, 2. Semi-flexion de rodilla. Ahí. 3, 4. Y ahora donde se viene lo interesante. 5 rebotes abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y continuidad. Vamos. 1. Eso. 2, 3. Bien. 4. Y 5 rebotes. 1, 2, 3, 4, 5. Recupero. Y ahora sí, porque parece que estamos trabajando una pierna, pero en realidad la pierna de atrás también se siente el trabajo. Le podemos dar unos 10, 15 segundos de trabajo para hacer el cambio de pierna. ¿Estamos? Ya pasaron 10, 15 segundos. Vámonos más. Bueno. ¿Con la otra? Con la otra pierna adelante. En este caso la derecha. Todavía no tenemos peso y estamos trabajando y se nota que es efectivo. Vamos bajando. Eso. 1, 2. Bien. 3. Busquen prolijar el movimiento, que sea homogéneo. Eso. Y que nunca se pare el movimiento. Estoy todo el tiempo en tensión y en movimiento. 4. Eso. Y empezamos con los cortitos. 3, 4, 5. Largos. 1, 2. Eso. 3. Muy buena. Bien, Sofi. Bien, chicos. Del otro lado, chicas. Estoy seguro que se han animado a hacerlo. Bien. 3, 4, 5. Eso. Recupero. Me parece que me hiciste una menos. Me parece. No. Me parece. Bien. ¿Cómo te sentís? Bien, me regolé la de atrás, el cuadriceps de atrás también. Es normal si te pasa eso, que sientas que la pierna de atrás también trabaja. Es totalmente normal. Obviamente, por eso, hacemos una pequeña pausa entre pierna y pierna, para que puedan llegar o puedan llegar a las repeticiones en las dos, a la cantidad de repeticiones propuestas. Vamos a mostrar el tercer ejercicio, ¿ok? Es una sentadilla, pero con una característica distinta, que es hacerla con los pies separados, bien abiertos, exagerados, para trabajar no solo la parte del cuadriceps del glúteo, sino activar un poco también la zona de los aductores, que a todos nos gusta trabajar. El peso enseguida vamos a ver cómo sumarlo. Vamos a buscar profundidad máxima dentro de las posibilidades, porque obviamente no vamos a poder bajar, igual que en la sentadilla con las piernas cerradas. ¿Estamos? Buscamos. Ponete costado, Sofía. Eso. Ahí así pueden ver, ya vieron la posición de las piernas, exageradamente abierto. Vamos, bajo profundo. Eso. Y le doy continuidad. Uno. Dos. Eso. No vamos a mostrar cómo sería trabando la rodilla cuando subís. No quiero que hagamos eso, creo que tenemos poco peso, estamos trabajando con pocos recursos en la casa, entonces buscamos generar tensión. De otra forma, entonces lo que vamos a hacer es llegar a la semiflexión y empezamos a bajar para que el cuadriceps esté contraído todo el tiempo y sin carga podamos hacer sentir el trabajo. Eso. Uno. Subo. Dos. Ahí ya estás bajando. Y no nos quedemos arriba. Ahí estoy bajando. Eso. Son largas, pero con permanente movimiento. No hay descanso arriba. Tres. Cuatro. Mira la cámara. Cinco. Eso. Seis. Siete. Eso. Ocho. Vamos a hacer dos más. Nueve. Diez. Cortitas. Cortitas abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho, nueve, diez. Recupero. Perfecto. ¿Te sintió? Bien. Un aplauso para todos. Y un abrazo a todos. Excelente. Último ejercicio y lo dejo para que ya tengan la rutina completa. Dale. Un muestro de la técnica. Vamos a ir a estos. Cadas tradicionales, pero sí vamos a ir hacia adelante y las vamos a hacer dinámicas. Voy adelante, voy atrás, voy adelante, voy atrás. Mostramos de costado para que puedan ver. Es exactamente el mismo movimiento que las fijas, solo que ahora cuando hacemos fuerza, para volver a la posición inicial, hacemos fuerza hacia atrás y activamos un poquito más el cuádrice. Mostramos. Eso. Uno. Hacemos diez repeticiones con cambio de pierna. Adiós. Eso. Dos. Llegamos a las cinco y agregamos el peso. Tres. Cuatro. Vamos. Cinco. Y la carga por delante siempre en esa posición para darle continuidad. ¿Cuántas series? Tres series de 20 repeticiones son suficientes para después de esta combinación de ejercicios tengamos un trabajo súper eficiente para realizar en casa en diez minutos. Así que listo, Sofi. Excelente. Bien, chicos, del otro lado. Excelente. Espero que hayan disfrutado y que se lleven una buena rutina. Perfecto, Denis. Bueno, esperamos que desde casa también hayan podido seguir esta rutina de ejercicios que les proponemos los días miércoles. De actividad aquí en Mejor de Mañana. Por supuesto, más que invitados, a seguirlo a Denis en sus plataformas. Tiene redes sociales. Lo van a encontrar en Instagram como Denis Pelitzari, pero también su canal de YouTube con algún que otro ejercicio para que ustedes puedan seguir entrenando desde casa. Y esta rutina, por supuesto, va a quedar cargada en nuestra página de Instagram, arroba mejor de manana, o para que puedan volver a repetirla y seguir entrenando a punto.